Apenas somos dos desconocidos Con ganas de besarse, con ganas de que pase lo que pase Apenas somos dos desconocidos Con miedo a enamorarse, con miedo de que pase lo que pase Vamos a pasar un buen rato, siquiera después nos enamoramos Vamos a pasar un buen rato, paso a paso, que la cagamos Vamos a pasar un buen rato, siquiera después nos enamoramos Vamos a pasar un buen rato, paso a paso, que la cagamos Oye, oye, óyeme bien, todo lo que busco es ser una mujer Pensé que me sigue ¡Jajaja! ¡Jajaja!